Seguimos con esto colombiano señor, para todos ustedes con amor y cariño Un saludo para todos ustedes que se vinieron esta noche Bien pintaditas, bien coloreteadas, con mucho amor Y cariño para todo el público presente que está bailando Ahí me va, la coloreteada suena Y como siempre, el mismo te canta, no te arruinando Cuando va el baile se maquilla y se echa mucho olorete Y se le queden los cachetes, solo la virtud de verdad Y llega el baile muy pintada, con un cariño relojando Y luego ya que está bailando, todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada, bailando Y luego ya que está bailando, un sorrisito Ahí viene la coloreteada, la centro aliente Ahí viene la coloreteada, bailando Y luego ya que está bailando, un sorrisito Los cachetes, coloraditos de verdad Y llega al baile muy puntada Con tu marita renumbrando Y luego ya que está bailando Como se empiezan a gritar Ahí viene la coloreciada Bailando un suplicito Ahí viene la coloreciada No se atraviese por favor Ahí viene la coloreciada Bailando un suplicito Ahí viene la coloreciada No se atraviese por favor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!